Walter García, Walter Bonilla y Ricardo Gómez pasarán en detención la etapa de instrucción por los delitos de privación de libertad y homicidio agravado en perjuicio de dos empleados de la Alcaldía de San Salvador. La fiscal del caso informó que los jóvenes fueron privados de libertad el 17 de enero de este año cuando se dirigían hacia el Distrito 6 de la Comuna y fueron trasladados hacia Ciudad del Cado en donde sus cuerpos fueron mutilados. Al parecer es controlado por una pandilla X y pues los muchachos fueron privados de libertad en ese sector y posteriormente fueron conducidos hacia el sector de Ciudad del Cado, lugar donde les quitaron de una manera dantesca. Los procesados enfrentaron este martes la audiencia inicial en el juzgado décimo de paz de San Salvador. La Fiscalía General de la República cuenta con videos y prueba testimonial que incrimina a los sujetos en este doble crimen.